¡Hey! ¿Cómo estás chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos en el capítulo 7 de la serie survival con Jin. ¡Hola! Y como veis, Jin ha traído más alpacas a la casa, aquí ya hay por lo menos 50, y también hemos hecho fuera de cámara una mina, perdón por cerrarte la puerta, hemos hecho una mina que hay aquí, que baja hacia abajo y hay pues varias cuevas y cosas así que hemos encontrado, está muy bien, nos va a venir muy bien, y también yo he tenido una idea, no sé si a ti te va a gustar, y es que... Ven, a ver, ¿dónde estás? Sal de la casa. Como tenemos... Mira, espérate. Como tenemos tanto terreno aquí fuera, en vez de hacer todo en nuestra casa, podemos hacer, pues a lo mejor, yo qué sé, la zona de encantamiento en otro lugar y unirlo con el... Uy, mira, este tiene una pala. Ven, ven, ven. Que también hemos puesto este suelo, como veis, hemos hecho unas cuantas cosillas, pero es que hacía falta, mira. A lo mejor hacemos aquí delante, hacemos, no sé, algo para encantar, pues lo hacemos aquí, que no sea todo en la casa. Es mi idea, ya no sé tú, como tú lo ves. Es que si no, tenemos toda la sabana aquí, amplia total, y no vamos a poner nada, ¿sabes? Podemos hacer una miniciudad, entre comillas. Entre comillas. No ha explotado. Muerto. Vale, pues vamos a enseñar la mina rápidamente. Voy a ir abajo a enseñarla. Vale, hemos hecho aquí una escalera muy amplia, hemos ido poniendo la torcha y tengo que decir que he muerto también aquí abajo. O sea que... Creo que os fuiste tú o os fui yo, no me acuerdo exactamente, pero vaya, como veis aquí una mina. Aquí es la mina, que uno de los dos murió. No me acuerdo quién. Yo os fui yo, vale, vale. Y ya está, vamos para arriba. Ah, por cierto, también hemos estado minando y consiguiendo muchas cosas, muchos materiales y de todo, porque es que no teníamos de nada. Y esa ha sido básicamente nuestra misión. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tienes pensado? Porque es que siempre estamos igual, de que no sabemos exactamente qué hacer. A ver, mira, yo voto por ir a recoger. Ah, sí, 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 ven, 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 no, 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 mira, 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 ven, ven, ven. Tenía pensado, aquí están los cultivos, que por cierto explotó que es un creeper. Tengo pensado aquí hacer para plantar, ¿cómo se llama? Podemos hacer una granja. También, también, es más, la podría hacer tú. Ah, no guarda, por vas, no guarda. Podría hacerlo tú. Animalito dentro. ¿Qué es lo que yo...? Aquí, para plantar las cañas de azúcar. Esa hace falta arena. ¿Y para qué siempre va a quedar azúcar? Pues la caña de azúcar para hacer libros, cosas así. O sea, te voy a quitar una cosa de controles, salto automático, no, ahora. Que se cambia solo, no sé por qué. ¿Vale? Y eso, yo me voy a dedicar a hacerla a esa. ¿Tú haces la granja o no? ¿Pero dónde lo hago? Pues busca un sitio, mira, tenemos toda una sabana entera. O sea, tú eliges. Lo hago aquí, dentro de esto. Espérate. A ver, esto si quieres, ahí, esto lo que podemos hacer es aplanarlo, ¿sabes? Hacer así. No, 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 no. Sí, tío, esto de agua vamos a quitarlo. Que no, yo quiero lo de agua. No, los animales del agua, ¿no? Las granjas, si no. ¿Y se bañe? Sí, claro. Así, vale. ¿Una bala? ¿Una bala? Ah, una bala. ¿Qué te veis? Coño, hermano, que no me he enterado, te lo juro. Es que en el Nether hay una cosa que se llama vara de Blaze. ¿Y el ver? Pues espérate que baje el sonido del juego y te lo explico. Ahora. Una vara de Blaze es como una cosa que sirve para hacer encantamiento. Que todavía no lo hemos conseguido porque estuvimos en el Nether intentando conseguir cosas y morimos 32 veces. Por lo menos yo. Bueno, tú. Entonces no lo veo muy bien actualmente ir al Nether. Ah, por cierto. Tenemos que dar un saludo especial a Miguel, un amigo nuestro, porque nos dijo que en el Nether, si vamos con cosas de oro, no nos pegan los monstruos. Que eso no lo sabíamos. No nos pegan los monstruos. No nos pegan, porque es que madre mía es la que me dieron a mí el otro día. Madre mía. Pues aquí va a ser ya la ganja, ¿eh? Definitiva. En verdad no te dieron nadie, es solo que tú te suicidas. No, si me mataron. Es más, me pegaban ellos y también me he caído, pero... Sí, sí. La excusa. La excusa, la excusa. De la vida. De la vida. La excusa de la vida. A ver, en verdad... Escúchame. En vez de hacerla aquí en medio, bueno, también la podemos hacer más por aquí. Quitamos este lago también. Afuera. Lo pegamos más a la montaña o no. Vaya, hazla donde tú quieras. Tú, donde tú quieras. Yo voy a planar esto porque es mejor. Tenía aquí terreno. Así. ¿Dónde tienes pensado hacerla? Aquí. Vale. Yo relleno esto. Y yo voy a hacer la granja, bueno, sí, la granja, como se diga, de... ¿De las granjas? ¿De cómo se llama? Espérate, que es que no me acuerdo. De... De caña de azúcar, eso. Sí, de hamburguesa. Eso no es una granja. Eso ya, es que no me salía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Un cultivo. Un cultivo, eso. Vale. Pues voy a coger... Necesito cubos. Necesito cubitos. Vale. Voy a hacer... Yo necesito vallas. Voy a hacer dos vallas. Pues madera tiene que haber los cofres. Bueno. Bueno. Debería... Sí, 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 sí. Tienes que hacer vallas. Pero gastaste todo para tu casa. No, 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 no. Para nuestra casa, como lo iba a decir otra vez. La casa, le pongo siete TNT y la exploto. De verdad, ¿eh? Como vuelve a decir que es mi casa, pongo siete TNT ahí y la vuelo entero, vaya. Sí, 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 que no quede nada de mi casa. De verdad. Vale, es solo mi casa. No, es nuestra. Aquí. Espérate. Ahora. Aquí. ¡Uy! Me cago en todo. Vale. Aquí. Ok, esto ya está plano, ¿no? Para aquí, para aquí, para aquí, aquí. Comida. ¿No hay cinco? No, no, ahí abajo, abajo hay madera. Ya hecha. ¿Abajo? Sí, en el cofre de bloques, abajo, hay bloques de madera ya transformados. ¿Los veo o no? Ah, vale, yo de acacia. De acacia. Acacia. A ver. Acacia. Acacia, es verdad. A ver, está aquí. A ver, ponemos aquí. A ver, vaya. Aquí. ¿Qué pasa aquí? Ahora. Vale. Yo lo voy a hacer igual de largo que esto. Llega hasta aquí. Vale. Habría que tirar media montaña, pero bueno. Eso lo hago yo. Por aquí. Vaya. ¿Dónde está, vaya? Eh. Bueno, ya lo encontrarás. Por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, primero tengo que hacer palo, ¿no? Sí, sí, sí. Hostia, creo que aquí hay una mina, ¿eh? O algo así. Pues estoy escuchando esqueleto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno. A ver, ahora veré qué hay. No, no, ahora veré. No, no, no. Yo ya no voy a morir más. Lo siento. Yo ya soy inmortal. Eso ya lo he dicho... 50 veces. Sí. A ver... Pero esta es de verdad. Sí. A ver, por aquí... Una puerta... Vale, voy a empezar... ¿Me deja ya ponerlo? Sí. Vale. Pon, 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 pon... Pon, pon. Ok. Vale, aquí no me deja. Ponemos agua. 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 Y la base... Un huevo delante de mí. Que falta de respeto, ¿eh? La gallina. La gallina, madre mía. Que te iba a preguntar... Un centro. La granja que la base con techo o al aire como las que estoy haciendo yo. Al aire. Al aire libre. Los animales no se puede guardar. Ya, ya. Ahí. Ah, la puerta... Pero es que me sale la puerta, no me sale la valla. Ah, aquí lo he encontrado. Vale. Leo. Si no te digo como es. El crafteo. El aire. Ok. A ver... Una crack. Precioso, precioso, sí. Y ahora debería de tirar el techo este. A ver... No sé dónde está esto, a ver. Vale. Tiene otra idea. Se me van a romper, tío, los materiales. Joder. Vale. Ahora me tendré que hacer más cosas. Que esto en verdad ya tiene que tirar una montaña entera. Madre mía. Como el ataque dirá. ¿Qué va a hacer? No, que ahora verás. Que la esta de... De bambú. Está metida debajo de la montaña. Añale azúcar. Eso. En verdad hay bambú, ¿eh? También. Hay mucho. Digo que en añadió el bambú. Pero ¿para qué queremos caña de azúcar? Ya te lo he dicho antes. ¿Sí? Para hacer libro. Que yo recuerdo se hacía así. Sí, sí. Con caña de azúcar se hace el libro. Sí, porque... Creo era que con la caña de azúcar se hacían hojas. Y con esa hoja se hacía el libro. No era con madera. No, hojas de papel, no. Bueno, a ver, la vida real puede ser, pero en Minecraft no. Ahí no sé. Minecraft no era un minijuego de la vida real. Minecraft, bueno, más o menos. Quitando que está hecho por cubos. Por cubos. Y la vida real no hay cubos. Tu casa también está hecha de cubos. ¿Mi casa de vía real? Tu cabeza está hecha de cubos. Ah, mi cabeza. La tuya también. A ver, que no vamos a engañar. Minerales. Redstone. No sé qué. Hierro. Voy a hacer una pala. Y un pico. Es verdad. Estoy ya harto de los bichos estos. Por favor, haz ya... Haz ya la granja, te lo pido, por favor. ¿Qué estoy haciendo? Están los bichos. Vale, y las balas. A ver, si quieres te ayudo. Voy a por madera. Voy a por madera. ¿Y comida? ¿Dónde hay comida? Comida aquí. Buah. Tenemos un montón. Pero un montón de carne de zombi. Voy a recoger los cultivos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿El que la carne de zombi? Sí. Para comer. El problema es que te da... Un envenenamiento. Entra y duerme. Y despertamos. Vale. ¡Ay, es un caballo negro! ¿Eso también lo he conseguido ya? Sí, no sé si... Creo que lo cogiste fuera de cámara. Creo que sí. Sí. Qué pena. Como los 50 bichos que hay ahí. Que de verdad yo no sé para qué queremos estos bichos, la verdad. Es que son una familia ya, ¿eh? Te miran todo a la vez. Sí, sí, sí. Qué bonito. Qué cosa más bonita. ¡Ay! ¡Que sale el pato! O sea, no ha escapado el pato. Ah, igual. Tienes que coger... Bueno, lo meto yo en casa. Espérate. ¿Dónde está? Ve, ya vuelve. Me quiere más a mí. Muy bien. No. Vamos, patito, entra. Tú verás que con la tontería se nos escapa el caballo. Eso. Vale, venga. Voy a recoger esto. No, que voy a hacer valla otra vez. Vale. Yo tengo... Yo tengo madera. Yo también. Esto no ha crecido, Tiki. Yo... Y... Vale. Voy a hacer comida ahora. Bueno... Es que... El crecido es... ¿Cuál es? Vale, este no es. Es este. Es este que suelen comer. Vale. Han cambiado las texturas, tío. ¿Sabes lo que son las texturas, no? Bueno. Sí. Antes el juego tenía... O sea, antes era diferente. Y las han cambiado. Pero está mejor. El caballito se sube aquí. Venga, Jin. Hace la granja. Que si no, no lo hacemos. ¡Dios! Hostia, casi el caí no vuela. Casi. Tengo una opinión. Si la podemos hacer... Bueno, en verdad, juntas también está bien. Bueno, sí. Venga, vamos a dejarla así. Tienes mucha queja tú. Era para dejar unos caminos. Pero... Si pongo esto aquí, se puede subir entre ellos. Hacemos así y se sube. Vale, vale. A ver. ¿Qué estaba haciendo yo? Esto. Voy a volver a plantarlo de nuevo. Una, dos, tres, cuatro. Aunque las alpacas no sirven para nada, en verdad. Habría que traer cerdo y vaca. Ahora lo hacemos luego. Yo lo traigo. Pero no hagas... Vamos a hacer una cosa. En vez de hacer una gigante, haz varias pequeñas para meter diferentes tipos de animales, ¿sabes? Pero luego, dentro, puedo dividirlo en bloques. Ahí, ahí. Eso es lo que te digo. Eso es lo que pienso. Tú no piensas. Sí, sí, sí. Pero que... Me le echo la puerta y todo. No como tu curti. No tiene ni puesta. No tiene ni puesta. No tiene ni puesta. Es una pena. Una, tres, ahora. Bueno. Yo creo que así está bien. ¿Pero la vaca para la qué es? Pues la vaca para darnos tela y de todo. Vaca. Así. Vale. La puerta... Yo la voy a poner y la voy a cambiar de lugar. La puerta va en otro sitio. A ver. Yo la voy a poner aquí. Pon. Y esto aquí. Y aquí pongo unas escaleras. Aunque no sé si va a ser padeo. Segundo. Uno, dos, tres. ¿Y yo cómo salgo ahora? Por la puerta. Uno. Uno. Tres. No. Uno. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Vale. Estos dos serían las puertas. Ok. Las simetrías a tope. Fuera. Pala. Venga. Haz otra puerta. Bueno, la hago yo. La hago yo. Vale. 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 Esto fuera. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco y seis. Bueno. No la he hecho asimétrico. Espérate. La voy a cambiar. ¿Qué está haciendo? Llevando los animales. Ah. Vale, vale. A ver. No has hecho las estas simétricas, ¿eh? ¿Pero para qué va a llevar los animales? No para dejarlo fuera. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a terminar la granja si no está hecha. Me voy a hacer un hacha. ¿Pero para qué los trae? ¿Jean? ¿Qué vienen todos detrás, hermano? Pero que no está terminado. Me cago en mis muertos, tío. Yo es verdad que no entiendo nada, tío. Esta serie es increíble. De verdad. Me voy a hacer un hacha. Así. Así. Vale. ¿Que no está hecha? Que sí está. Se nos van a escapar. Que no. Que lo tengo domesticado. Madre mía. Así, así, así y así. Me mira ahí todo. ¿Me ha quitado la cuerda? No, es capellando. Ay, la cuerda. Así. Ahora sí. ¿Por qué te hemos dado un poco a cuerda? Pues porque las cuerdas las hemos cogido de un sitio. Uno, dos, tres. Ahí va. Ahí. Vale. Y hay que poner aquí para poder entrar desde fuera. Así. Más cómodo. A ver. Pues venga. Los metemos para acá. Pero las puertas no pueden estar... No pueden estar... Bueno, espérate. Ahora te digo. Por favor, métete en casa, bicho. Bicho. Bicho le llama. Madre mía. Venga, Jim. Sal. Que lo voy a tapar. Venga, venga. Que va para adentro. Madre mía. Vale. Sal. Y ahora te digo. Las puertas no se pueden hacer aquí fuera. O sea, desde dentro. Hay que hacerlas fuera. Qué bonitos son todos. Sí, sí. Una cosa. Pero... Ah, no. Que están los dos aquí. Voy a hacer palos. Ah, no. Ya tengo. A ver. Voy a coger cerdo. Venga. ¿Sabes cómo es con toa? Con cuerda. Bueno. También. Tú es que eres muy... Una maltratadora de animales. Yo los traigo con comidita. Tú con... ¿Con qué comida? Amarrado. ¿Te viene el cerdo? Con... Esto, toma. Ahí tiene. ¿Veas? Así. ¿Te digo? Sí. Vale. Uno, dos, tres, cuatro... Ahí va. Arriba de esta montaña. Así. Vale. Y aquí ponemos... Venga, esto lo vamos a cambiar otra vez. Esto. Ponemos aquí. Aquí ponemos una valla normal. Vale. Y... Aquí ponemos una. Puerta. Sería... Uno, dos. Uno, dos. Sí. Uno, dos. Es que está mucho más grande. Aquí el que ha hecho los cálculos no tiene una ingeniería porque uno, dos, tres, cuatro y cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Mamá, mía! Aquí hay una... Esto está mal, esto está mal. A ver, rompemos aquí. Esto hay que ajustar lo mejor. A ver. Vamos a volver a contar. Que yo soy muy malo puesto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los cerdos no me vienen. Uno, tres, cuatro y cinco. Deberían de venir. Bueno, bien. ¿Qué sí, hombre? ¿Con el trigo? Con el trigo. Le he dado sin querer. Pues si se lo comes, que es la comida que le gusta. Así. Y así. A ver. Uno, dos. ¿Cuánto cerdo quieres? Pues no sé. Aquí hay mucho, pero no me sigue ni bien. ¿Puedo usar la cuerda, entonces? Lo tengo. Sí. ¿Lo tienes? ¿Tienes cuerda? Ah, no. Lo he atacado. Lo he atado a los... Lo he dicho. Deberían de seguirte. A no ser que la hayan cambiado en esta actualización. Pues no me sigue. Se gira y se va. No sé. Aléjate. Cambiate lo de la mano. Ponte otra vez. Vale. Y aquí también vamos a hacer puertas. Y lo vamos a hacer por aquí. No. No me sigue. Bueno. O voy a por fuera. Vale. Ah, aquí hay gato. ¿Tiene pescado? Sí. No. Fuera y fuera. A ver, espérate. Echa la más para allá. No ha sido para... Ya. Hostia, que hay una lava. Que hay lava. Vale. Casi me iba a matar. Aquí vamos a hacer dos puertas. Vale. Voy a hacer aquí... Puertas. Una. Necesitamos más. Un, dos. Madera. Madera. Sí. Carlos, entra. ¿Dónde? Es verdad. Voy. Voy para allá. Voy para allá. ¿Tú ya está en casa? Sí. Guau, qué rápido. Pues claro. Qué chica más veloz. Vale. Me he saltado de la montaña. A ver cuánto llevamos. Un segundo. Llevamos... 24 minutos. 24 minutitos. Yo creo que aquí ya está perfecto, eh. Espérate. Vamos a salir un segundo para afuera. Espérate. A ver cómo va la cosa. Ya pues lo dejamos así. Entonces no hay por los cero, ¿verdad? No me viene. Tenía que coger cuerda. Vale. Pues ya iremos en el siguiente episodio. Bueno, te voy a enseñar cómo lo he hecho, ¿vale? Y ya pues acabamos. Ven. Hemos hecho los cuatro cubos. Las entradas van a estar por aquí, desde fuera. Porque si no... O sea, hacer una entrada general no tiene sentido. Si no, que los animales dan el cri derecho y salen. No, porque hacer una entrada general no tiene sentido. Y aquí también hay dos por aquí. Y ya los vamos metiendo. ¿Qué opinas? Perfecto. Pues chicos, yo creo que ya hemos acabado. Espérate. Para aquí, ven conmigo. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? De ahí no se puede. Espérate. ¿Cómo es? Toma. Está por ahí. Vale. Pues chicos, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Uy, perdón. Es que simplemente te doy sin querer. Sí, sí, sin querer.